Es desde el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pone a hablar del espionaje del que fueron víctimas muchos periodistas, muchos políticos, entre ellos él incluido, habla de lo que vivía él en Tabasco, a lo que se va a la parte en la que cuestiona a Joaquín López Dóriga. Ya lo llevó Joaquín, me parece que pregunta, ¿no? Esa es una situación que, más que jocosa, pues pone también sobre la mesa esos que se creen, esos que tienen, según ellos, la última palabra en lo que respecta a los medios de comunicación y que cada vez menos gente ve, cada vez menos gente. O sea, lo estamos viendo en esta caída en las acciones de Televisa. Esa es la realidad. ¿O cómo ves, Rafita? Sí, exactamente. Mira, a final de cuentas yo creo que ya trae de encargo a Joaquín López Dóriga, al igual que Pablo Iriar, y la última que fue a este Carlos Loret de Mola. Estos comunicadores que se sienten la omnipotentes con sus comentarios y que realmente, pues ya no es así. Ya la gente ya no les cree. Ya la gente ya no cree en un López Dóriga, en un Ciro Gómez Leiva, en un Pablo Iriar. Menos, en un Pablo Iriar. O sea, que son esos golpeadores que durante décadas engañaron a la ciudadanía con sus comentarios, con sus fake news, con esa manipulación, porque eso fue lo que hicieron durante mucho tiempo, que desgraciadamente no existían las redes sociales en esos tiempos. No existía esa manera de dialogar como ahorita lo hacemos, como ahorita en el chat que tenemos ahorita aquí en Sin Censura, donde podemos agarrar los comentarios de la gente y saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué es su sentir. Además, eso no existía. Y estos comunicadores aprovechaban esos grandes medios de comunicación como Televisa, TV Azteca. No existía imagen hace muchos años, pero que los que imperaron este país, esas dos televisoras, que manipularon muchísimo la información, que no hacían la verdad, o mejor dicho, no decían la verdad durante décadas. Y ahora están ellos recibiendo una probada de su propio chocolate con las redes sociales, porque ahorita los desmienten así, Toño. Y qué bueno que esto está creciendo, qué bueno, y tocando el tema del Internet, que esperemos que lo más pronto posible lo tengamos en todo el país. Pues imagínate, menos, Toñito. Entonces, están en peligro de extinción estos comunicadores chayoteros que durante décadas le mintieron a todo el pueblo de México. Y fíjate cómo es todo un status quo en el que vivían, ¿no? Tienes en estos momentos una oposición y que no tiene ningún tipo de respeto, una sinvergüenzada de oposición. Pero era toda una estructura, una estructura gubernamental, si usted lo quiere ver así, y social, en la que tenías a los que estaban en el poder y ayudaban a sus amigos, los políticos, ayudaban a sus amigos empresarios. A su vez, los medios de comunicación también ayudaban a estos grupos de poder. Teníamos a los políticos y a los empresarios. Y entre ellos se quedaban con toda la tajada de los mexicanos. Se quedaban con ese gran pastel y nos dejaban una migaja a los mexicanos. Hoy, lo que está en migajas es el PAN. Lo que está en migajas es el PRI. Lo que está en migajas es el PRD. Hoy está en migajas también, como bien lo menciona, Rafa Herrera. Están en migajas estos comunicadores que pues ya nadie les cree. Me decías que cuando mencionabas a Pablo Uriar, yo creo que ni siquiera la gente lo rechaza. La gente no sabe ni quién es. Tú pregúntale a cualquier persona de a pie, oye, ¿qué te parece lo que acaba de decir Pablo Uriar? Te van a decir, Pablo Uriar, ¿qué? Esa es la realidad. Pero pregúntale a alguien quién es Rafael Herrera o Vicente Serrano y te van a decir de inmediato, mis youtubers consentidos, los de Sin Censura, con Vicente Serrano y también con el Toñito, consentidor. Rafa, ¿qué te parece? No me tires. Dime, 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 dime. No me tires cebollazos, Toño, ¿qué pasó? No, bueno, pues este es. Gracias, Toñito. Aquí estamos. No, no, pues es que no es un cebollazo. Estoy diciéndolo con toda la verdad de tus pasos, Rafita. ¿Qué te parece si escuchamos, si vemos al presidente, cómo relata el espionaje del que fue objeto y cómo concluye precisamente cuestionando sobre Joaquín López Dórega? A desayunar al café Habana, histórico, porque ahí se conocieron Fidel y el Che. estaba yendo de informantes, todavía hasta hace unos meses en nuestras oficinas de día y de noche. Bueno, les puedo decir que hubo un tiempo cuando empezamos a luchar, hace 30 años, 25, 30 años, que en frente de la casa de ustedes en Villahermosa permanecía. Este, gente de seguridad, de espionaje, que no de inteligencia, y que íbamos al cine y se metían al cine. En aquel tiempo que podía yo ir al cine y íbamos, acompañaba yo a mi esposa, al mercado, iban detrás. Y los teléfonos y la sonorización, no se puede hablar, no se podía hablar. Yo garantizo que eso ya no está pasando, porque está prohibido. Esa es la instrucción que tiene en el gobierno. No perseguir a opositores, no escuchar en el teléfono o conversaciones telefónicas de opositores. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están ahora en las coordinaciones para la Guardia Nacional, ayudando en información que tiene que ver con lo delictivo, que tiene que ver con la seguridad de la gente. Eso es lo que están haciendo ahora. Nada de… A ver, ve que está diciendo Joaquín López-Dóriga, o cualquier otro periodista. O sea, somos libres, sentirnos completamente libres. Y si hay alguien que está escuchando en el teléfono y se le demuestra, se le aplica la ley, porque eso es ilegal. Pero ¿quién hacía eso? Un poco lo que dije en el Zócalo el lunes. ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos? Por excelencia, el Estado. ¿Quién ordenaba las masacres, las desapariciones? Sí, existen violaciones de derechos humanos entre grupos, pero también lo hacía el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay violaciones de derechos humanos promovidas o toleradas por el Estado. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole ya no hay violaciones. ¿Quién era el máximo violador de derechos fundamentales, de derechos humanos? Pues era el mismo Estado. Y esto habla precisamente del espionaje. Un espionaje que él garantiza, al menos porque no está permitido ya, no está permitido, garantiza ya no existe. Nada de que, a ver qué está diciendo Joaquín López Dóriga o algo así. No, bueno, para eso nada más hay que sintonizar su programa de séptima, octava, de horrenda categoría. Eso es lo único que hay que hacer, o sus canales espantosos. No los vea, por favor, no se vaya por ahí. Pero sí, Rafa da a conocer estos valores por los que está tratando de luchar, los que él asegura que está llevando a cabo. Valores en pro de los derechos humanos de los mexicanos. Valores en los que no es el Estado el que agrede con terror, porque así se le llama terrorismo cuando se trata de una agrupación, pero cuando cuando el Estado hostiga de esta manera a sus ciudadanos se llama terror. ¿Cómo es que ya no esto ya no existe, Rafa? Así es, Toño, y déjame comentarte para que la gente para que nada más se dé cuenta. Recuerda que era lo que decían en campaña. No, López Obrador es un un peligro para México. Es un dictador. Nos va a volver como Venezuela, bla, 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 bla. Esta oposición tóxica, los mismos comunicadores que también le siguieron el juego a la oposición, precisamente para cuidar sus intereses. Ya lo vimos con todo el chayote que le dieron a toda esta bola de chayoteros comunicadores en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto. Era lógico que se le volcaran a Andrés Manuel López Obrador de esta manera. A hoy, hoy les di un periódicazo en el hocico diciendo el CISEN ya no existe. El CISEN ya está haciendo labores en aduanas y en otras dependencias y está ubicándose en el tema específico de la delincuencia. Ya no es un CISEN opresor de espionaje que hacía con los opositores del gobierno o del régimen pasado lo que por décadas hicieron, que era investigarlos, hostigarlos o incluso no sabemos qué más hicieron. Hasta el momento ahorita no lo sabemos, pero a lo mejor hicieron cosas terribles o peores. Entonces, con esto Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que hace? Les da un periódicazo en el hocico a todos y cada uno de ellos. No solamente comunicadores, sino a la oposición pedorra y tóxica porque él no es un dictador. Y con esto los deja más que callados, Toño. Así es, así es, Rafita. Es muy interesante definitivamente estas nuevas realidades, estas nuevas preguntas que también existen y, por supuesto, lo que realmente está ocurriendo en este el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, en efecto, se ve una diferencia absoluta en la forma de conducirse. Y lo podemos pensar incluso cuando, si sacamos a colación, ese evento que tuvo López Obrador en el que una jovencita pintó dedo, ¿no? Una jovencita que para nada enfrentó las consecuencias, ¿no? Como en tiempos de esa represión absoluta, de ese terror que vivíamos en otros sexenios, como el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto o la apertura de las puertas del infierno de Felipe Calderón, ni se diga con Vicente Fox. Pero bueno, Rafa, ¿qué te parece si vamos a otro tema?